Se crea la Comisión de Articulación para la búsqueda de personas desaparecidas en Antioquia. Junto con organismos de víctimas y los consejos de paz municipales, la Gobernación de Antioquia oficializó la comisión que busca articular todos los esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas en el departamento. Junto con organismos de víctimas y las organizaciones acompañantes donde generamos una confianza mutua, donde estamos diciendo que la corresponsabilidad que juega un papel muy importante en la búsqueda porque generalmente siempre se habla de esa desaparición, pero nunca en esas otras causas, la solidaridad con las familias, la contancia de búsqueda, entonces es una juntancia importante que estamos haciendo la administración departamental, los entes de control y las organizaciones de sociedad civil a través de los consejos y de los comités de derechos humanos para generar una confianza también en la ciudadanía y decir que la búsqueda es posible. La distancia que hoy se empieza a rodar por el departamento que nace es súper importante porque es la juntanza no solo de nosotras, las organizaciones de víctimas, sino también de los consejos de paz, de los derechos humanos, de la gobernación, de las diferentes instancias en un solo objetivo.